¿Qué fue mi gente? Es John Acquaviva y en esta oportunidad les traigo una forma de hacer unos 12 dólares en unos 2 o 3 minutos. Ahora, si esto suena muy bueno para ser verdad, pues efectivamente, también a mí me pareció de esa forma, por eso pasé tantas semanas sin hacer un video sobre esta página. No fue sino hasta que literalmente cientos de ustedes que me siguen me la mencionaran, que yo decidí, ok, ¿saben qué? Esto es una inversión de 2 o 3 minutos de tiempo, así que vale la pena tomar el riesgo de que quizás no terminen dando nada, no terminen pagando nada, porque o sea, ¿qué vas a haber perdido? 2 o 3 minutos de tu vida. Esta página, Coin Payments, es una página en la que tú puedes cambiar y mantener tus criptomonedas. Es una página que lleva 3 años establecida, tiene una base de usuarios bastante grande, lo cual obviamente le presta más credibilidad a esta promoción que a muchas otras que son compañías nuevas. Ahora, esta promoción es debido a que ellos sacaron su propia criptomoneda, la van a sacar al público el primero de junio, se llama CPS. Actualmente, unos 100 CPS tienen un valor de casi 12 dólares y 100 CPS son lo que te van a dar de recompensa si ustedes utilizan mi vínculo para poder registrarse, que yo voy a dejar en la descripción de este video. Utilizan ese vínculo y les van a dar 100 CPS, que es el equivalente a 12 dólares. Ahora, este monto ustedes lo van a poder sacar de esta página, lo van a poder cambiar a otra criptomoneda o vender a dólares a partir del primero de junio, que es cuando esta moneda saldrá al mercado. Por cierto, de aquí a allá, probablemente este mismo fin de semana, voy a hacer un video en el que voy a hablar de una forma bastante fácil, simple, linda y bella de poder mantener sus criptomonedas y de poder vender sus criptomonedas a casi cualquier otra moneda. Es una billetera que yo utilizo desde hace un buen rato y es una billetera excelente, así que este fin de semana voy a hacer un video explicando paso a paso eso para las personas que me van a preguntar, ajá, Acuaviva, pero ¿cómo guardo esas criptomonedas? ¿pero cómo las vendo? Ok, espérense, este fin de semana sale el video, así que estén pendientes de eso también. Pero ok, ustedes van a dejar esto aquí y el primero de junio vuelven y ven si dieron el dinero o no. Ahora, si ustedes quieren ser más productivos y tener la posibilidad de hacer aún más dinero, pues también hay una promoción de referidos en esta misma página. ¿A qué me refiero? Pues que ustedes tienen un vínculo, si van aquí a Account y le dan a Affiliate Tools, este vínculo ustedes lo van a copiar y se lo van a enviar a sus amigos, a sus familiares, a su exnovia, a su amigo que no han visto en 5 años, a su primo que ven una vez al año en Navidad, a su tío borracho, a todos, lo van a enviar a todos, ¿verdad? Van a ladillar y ladillar para que la gente utilice este vínculo de referidos y se registre a esta página utilizando su vínculo. Eso les va a dar 25 CPS, que actualmente tienen un valor de poco más de 3 dólares, o sea que estarán obteniendo poco más de 3 dólares por cada persona que utilice su vínculo de referido para registrarse a esta página. Y también esa persona que utilice el vínculo de referido va a obtener sus 100 CPS, o sea sus 11 dólares y pico. Así que todos ganan, ¿ok? Ganamos, ganan ustedes, ganan todos. De resto, miren, para registrarse el proceso fue sumamente fácil, lo único que hizo fue poner mi correo, mi nombre de usuario y una contraseña, me envió un código de verificación al correo, el cual lo metí aquí en la página y listo. En cuestión de 4 minutos me habían hecho el depósito de los 100 CPS y ya me están mostrando aquí que tengo ese balance en la billetera. Así que miren, o sea, para el tiempo invertido y lo que hace falta hacer para obtener esos 100 CPS, pienso que no hay ninguna razón para no hacerlo. Así que vamos a ver qué pasa de aquí el 1 de junio, pero aquí les dejé otra oportunidad de poder hacer dinero gratis. Así que aprovechenlo y díganles a sus amigos, sean testigos de Jehová, toquen esas puertas y obtengan su plata de referidos. Hasta la próxima, mi gente. Paz.